Pues sí, es un poco de información económica, sobre todo para nuestros amigos o amigas televidentes que están pensando en jubilarse en poco tiempo. Cuando uno ya está en esta etapa y ya va pensando, ¿qué hace con ese dinerito de la jubilación? ¿Será que lo ahorramos y seguimos sumando para luego invertir en algo? ¿O será que realmente pensamos, cojo este dinero y lo invierto ya en algún bien o en algún negocio que me provea de más dinero? Pues son algunas preguntas que seguramente tienen nuestros amigos que van a tomar esa decisión en poco tiempo y nosotros pues precisamente lo consultamos con un experto para que a usted les dé una orientación y tome la mejor decisión cuando llegue el momento. Así que vamos a ver la siguiente nota. Se acerca la hora de la jubilación y hay muchas personas que no saben qué hacer con su dinero, para lo cual el profesional indica lo siguiente. Yo recomiendo a las personas que hagan un mix entre ahorro y gastos. Invertir a esa edad es un poco difícil, sobre todo en negocios nuevos, innovadores, porque no sabes cuánto va a resultar y eso podría afectar tus finanzas. Recuerda que a cierta edad necesitas ya tener una calidad de vida buena, recuerda que vienen las enfermedades, necesitas medicina y no es buena idea pues aventurarte a negocios que quizás puedan fallar, necesitas tener tu dinero para una mejor calidad de vida. Y si la persona decide invertir, ¿en qué sería bueno? Muchas personas terminada la vida laboral deciden poner sus ahorros en pólizas a corto plazo, seis meses, un año a lo mucho y tienen otras opciones también como es el mercado de valores, obviamente asistido por brokers oficiales, pues no, tienes lo que se llama renta variable, que son acciones o títulos de valores también de empresas y hay empresas muy solventes aquí en el Ecuador cuyas acciones pues te pueden dar un rendimiento relativamente importante y tener pues a esa edad algo seguro. ¿Sí sería bueno invertir de repente en algún negocio? A cierta edad ya no es bueno los negocios que tengan mucho riesgo, un restaurante, quizás bazar, que te aseguran un retorno de un 20-30%, que te aseguran cubrir tus gastos y aparte recuerda que a cierta edad también se llega pues con los beneficios de la seguridad social, entonces tener el beneficio de la seguridad social mensual para los gastos que son permanentes y los beneficios de la pequeña inversión que hagas pues para gastos que no estén planificados y que sean quizás para diversión. Como última recomendación podemos decirle que escoja la opción que más le convenga de acuerdo a su estilo de vida. ¡Gracias!